Desde el movimiento pedagógico de liberación ya habían adelantado que iban a iniciar un marco de protesta por el término de 48 horas que comenzó hoy, lunes 4 de marzo y se extiende hasta mañana, martes 5 de marzo, sin asistencia de los docentes a sus lugares de trabajo. De hecho se han concentrado una vez más en el acceso sur a nuestra localidad, en la Ruta Nacional 12, ahí estuvimos para escuchar la posición de este gremio que además cuestiona que el gremio oficialista UDPM no se adhirió a esta medida de protesta, teniendo en cuenta básicamente que están luchando por una mejora salarial del docente que además de no estar siendo acompañado del sueldo por el proceso inflacionario, desde el año pasado le quitaron el FONI. Estuvimos en la ruta, dialogamos con uno de los referentes del MPL. Sí, acompañando lo que fue la convocatoria nacional al paro docente, el MPL ha convocado a 48 horas de paro, si bien el paro nacional es de 24, el MPL ha convocado a 48 horas de paro y el no inicio de clase debido a la situación que se está viviendo en toda la provincia y en todo el país. ¿Primeramente van a ser 48 horas y están hablando de extenderlo durante la semana? Eso se va a decidir como siempre lo hacemos en asamblea, por el momento son 48 horas, sé que también hay otras organizaciones de la provincia que ya han convocado para la semana que viene, y bueno, hoy resolveremos si es que vamos a continuar o si se va a convocar también para la semana que viene, va a ser una decisión asamblearia. ¿Cuáles son los reclamos que están realizando? Hay un montón de escuelas que no están en condiciones, el IPS no funciona, los sueldos, hemos perdido más del 100% de la capacidad adquisitiva en cuanto a sueldos, hubo un aumento de un 14% disfrazado en 22, pero que en realidad no alcanza para nada cuando la inflación fue de casi un 200%. Las escuelas no están en condiciones, más allá de cualquier arreglo que se pueda estar haciendo, hay escuelas que no están en condiciones, hay gente que se está quedando sin cargo, ahora el consejo sacó una nueva resolución, en la cual no se van a nombrar suplentes siempre y cuando la licencia no sea mayor a 15 días, así que imagínense, para que los padres vayan sabiendo, sus alumnos van a estar hasta 9, 10, 15 o 18 días sin profesores o sin maestros porque el consejo no va a nombrar suplentes, es decir, es todo un combo de situaciones que ya venimos denunciando hace mucho tiempo y que ahora debido a la situación nacional se han agravado. ¿Cómo ven ustedes? ¿Está difícil para resolver y para que comiencen las clases o puede haber un punto de acuerdo? Y mira, punto de acuerdo siempre puede haber cuando el gobierno quiera dialogar y esté dispuesto también a reconocer que esta crisis nos ha golpeado muy mal, digamos. Ahora, mientras el gobierno provincial se siga escudando en que la nación no le manda los fondos, y va a estar complicado, es decir, nosotros siempre hemos tenido la predisposición a dialogar y a ceder a algunas cuestiones, ¿sí? Como toda negociación. Pero es muy difícil cuando solo una parte propone y la otra hace oído sordo.